Así es, llegó el día de la exposición, así que estamos trabajando a full con los chicos. Bien lo decías vos, no es la primera vez que los chicos trabajan y demuestran sus capacidades y de vinculación con el sector productivo, con el sector empresarial. Con muy positiva esta muestra, ya estamos viendo la participación de bastantes TAM, participación de distintos sectores de agrofierro, que es la muestra que la organiza la Cámara Metal Mecánica acá de Ciudad Perico. Y bueno, la escuela siempre siendo sede de este tipo de eventos, con una apertura total a lo que sea eventos que tengan que ver con el campo, en bien de mejorar la calidad educativa de nuestro alumno. También estuvo presente en esta apertura de Expo Fierro la diputada nacional Alejandra Martínez, que destacó el trabajo que se hace en este polo productivo de la provincia de Jujuy. Sí, hemos estado apoyando en todo momento, me parece que es muy importante, porque tiene que ver con una nueva visión de provincia. El hecho de que se agrupen personas que trabajaron en sectores de la metalúrgica en su momento, cada uno por su lado, pero que comprendan que la forma en que ellos pueden fabricar sus productos, generar nuevos mercados, dar a conocer, o sea, mejorar todo lo que tiene que ver con la cadena de comercialización, es esta, articulando, reuniéndose, organizándose, y lo están haciendo, se han convertido en una cámara metal mecánica, están articulando con el gobierno de la provincia, que por supuesto está gustoso de poder acompañar también ese crecimiento, y por otro lado, es el ámbito en el que se desarrolla, que es la escuela agrotécnica. También participa de esta exposición la gente del INTA, que colabora con capacitaciones, y también con distintos cursos que tienen que ver con esta industria agro metal mecánica. Nosotros estuvimos dialogando con Julio Subieta, uno de sus representantes, que esto nos decía. Nosotros lo que buscamos, digamos, como trabajo de INTA, es que ellos mismos se perciban como un sector, que ese sector empiece a generar una mayor oferta de maquinaria, y también que el Estado, tanto provincial, municipal, nacional, empiece a percibir que hay un conjunto de pymes acá, que están haciendo un gran esfuerzo para vender productos, para seguir en mercado, para seguir completando, digamos, o proveyendo de toda la maquinaria que ya proveen al sector, tabacalero, cañero, y también empezar a incursionar en lo industrial de la provincia.